...de último minuto en La Política, en La Moneda, el Presidente de la República aceptó la renuncia de la Ministra Ana Lía Uriarte. La reemplazaría el Senador Elizalde, Valentina Godoy, con los detalles. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿cómo están? Sí, ya fue oficializado hace algunos minutos esta información por parte de la Presidencia de la República. El Senador Álvaro Elizalde va a dejar su cargo en la Cámara Alta y se va a instalar aquí en las oficinas en el Palacio de La Moneda para asumir como Ministro Secretario General de la Presidencia. Eso ha sido confirmado ya por el Presidente Gabriel Boric en los últimos minutos a través de un comunicado y esto a partir de que el mandatario ha aceptado la renuncia de la ex-ministra de la Segpres, Ana Lía Uriarte, que recordemos se encontraba fuera de sus labores con una extensa licencia médica debido a un diagnóstico que ella había comunicado era de long COVID, que eso es lo que le habían diagnosticado algunos médicos, decía que tenía problemas para dormir, que tenía baja saturación también y por lo tanto se había mantenido fuera en momentos claves para la discusión legislativa, para llevar adelante la agenda legislativa del Gobierno y es en esa línea que en los últimos días habían comenzado a surgir ciertas dudas, ciertas preguntas respecto a la labor de la Ministra Ana Lía Uriarte, que ya estaba con licencia médica por más de un mes y una licencia que además se iba a extender muy posiblemente hasta por lo menos el primero de mayo, eso es parte de la última información que se había conocido en torno a la Ministra Ana Lía Uriarte, ella había transmitido también en los últimos días que su situación era incierta y es en esa línea entonces que el Presidente Gabriel Boric ha optado por zanjar este tema, aceptarle la renuncia a Ana Lía Uriarte y designar para este cargo a quien debe dejar un cupo en el Senado, que es el senador Álvaro Elizalde, que recordemos fue presidente de la Cámara Alta en el periodo anterior y además fue vocero de gobierno durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el senador Álvaro Elizalde entonces va a tener que renunciar formalmente a la Cámara Alta, ese cupo va a quedar en manos de los socialistas, pero va a ser entonces Álvaro Elizalde quien llegue como Ministro Secretario General de la Presidencia. El equipo de Tele13 en Valparaíso, en el Congreso, conversó con el senador Álvaro Elizalde que ya antes de que se oficializara esta información estaba recibiendo las felicitaciones de sus pares ahí en la Cámara Alta, del senador José Miguel Insulza, por ejemplo, él no quería adelantar esta información, revisamos parte de ese ambiente. Sí, ahí ustedes se ven en imágenes de las conversaciones que se dieron en el Senado, en los pasillos de la Cámara Alta, donde claramente, de hecho, el senador José Miguel Insulza le daba una palmada en la espalda al senador Elizalde y lo felicitaba entonces por este nuevo rol que va a emprender a partir de las próximas horas que ya se ha oficializado, como decíamos, en nombre del presidente Gabriel Boric, que se ha aceptado la renuncia de Analia Uriarte y que asume en su lugar el ex senador Álvaro Elizalde. Esta imagen del senador Insulza felicitando a Elizalde, no sé si felicitándolo o deseándole ánimo y fuerza, digamos, para la tarea, pero bueno, este gesto del senador Insulza se dio cuando en Tele13 ya habíamos confirmado que este cambio se iba a hacer, pero lo que no sabíamos al iniciar esta edición de Tele13 es el momento en que la moneda iba a comunicar el cambio. En el círculo cercano, la ministra, a la hora, ex ministra Analia Uriarte, se decía que había tranquilidad porque ya por lo menos dos doctores, dos médicos, estaban de acuerdo en el diagnóstico de lo que ella tiene, este COVID prolongado que mencionabas tú, Valentina, pero también en el círculo de la ministra se decía que ella consideraba que la situación, al no saberse exactamente cuánto dura, al no saber si la recuperación es en tres semanas, dos meses o tres meses, se hacía políticamente insostenible y eso es lo que le transmitió al presidente en las últimas horas y es lo que provocó esta decisión que técnicamente al ser nombrado, en el momento en que jure como ministro Álvaro Elizalde deja de ser senador por la incompatibilidad de los cargos y ahí luego se oficia al Partido Socialista y al Senado para que el cupo sea reemplazado. Sí, un juramento o promesa al asumir al cargo que debiera darse en las próximas horas originalmente está pensado para que ocurra mañana, pero no se descarta que esto pueda concretarse también durante la jornada de hoy, efectivamente la ministra Analia Uriarte había estado con licencia médica que tenía unos plazos determinados pero que se fue extendiendo semana a semana, no había claridad de su regreso, no habían certezas de parte de los médicos respecto a cuándo ella podría retomar este trabajo y es en ese marco entonces que se toma esta decisión por parte de la moneda en un momento que también genera cierta extrañeza o contradicción con los análisis que se venían haciendo por parte del oficialismo en torno a este tema porque recordemos que hubo un cambio de gabinete el día 10 de marzo, un día antes de cumplirse el primer año de gobierno y en ese entonces ya se conversaba de la posibilidad de postergar cualquier ajuste ministerial para después de las elecciones del 7 de mayo, pensando en que podrían haber resultados adversos para la moneda y que el gobierno debiera acoger el mensaje de la ciudadanía con una acción de este tipo, por ejemplo hacer ajustes en el gabinete. Se conversaba ya en marzo sobre ese tema y ahora a propósito de lo que ocurría con la ministra Analia Uriarte se hablaba de la posibilidad de que ella saliera del gabinete pero se planteaba también la posibilidad de que ocurriera post elecciones. Finalmente se adelantan considerando lo que ha ocurrido y esto que tú comentabas Iván respecto a que no habían certezas respecto a cuándo podía regresar la ministra Analia Uriarte y ya se ha zanjado este tema por parte del presidente Gabriel Boric, cuando ya había generado bastante ruido el hecho de que estuviera esta ausencia prolongada de la ministra secretaria general de la presidencia en momentos especialmente complejos para el trámite de la agenda legislativa que ha estado impulsando el gobierno, especialmente en temas de seguridad. Claro, lo que pasa es que una cosa es lo político y el trabajo, pero por otro lado...